hola 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 muy bien en este hermoso día amigos bueno por aquí nosotros ya desayunamos bueno medio desayunamos no es que nos hayamos metido un desayuno corriente como siempre no o sea corriente digo yo como fuerte ahorita comemos quelitos de chocolate con yogur y si se metió su desayuno bueno me comió arroz con atún un arroz con atún 15 a noche caliente así con esos cabellitos de árbol con pasta pues con un fideo frito y entonces como no tenemos nevera que después les cuento ya eso todavía no nos preocupa más adelante sabrán qué vamos a hacer bueno en todo caso fue que como tenemos nevera entonces esta mañana se levantó porque se lo hice para anoche se lo comió todito todito estaba bueno el arroz bueno y por ahorita pues por aquí apenas nos estamos como despertando bueno yo me estoy como despertando bien porque jazán si no es de las seis de la mañana como estamos durmiendo en la sala entonces allá entra más la luz del día no entonces era apenas ver que ya está aclareando que está como que él apareciendo el rayo del sol él inmediatamente se le quita el sueño entonces él se pone a voltear para aquí para allá a brincar por encima de uno a brincar para el lado para el otro no sé qué se sube ya se aprende a subir al mueble y yo como si estoy durmiendo en el sofá cama entonces se me sube se baja vuelve y se sube vuelve y da la vuelta no nos y ahorita a jazán no lo detiene nadie ay dios mío entonces desde como desde las cinco y media o seis no sé desde ahora está volteando entonces yo como que así con un ojo abierto pendiente de él y el otro cerrado así y con que cuando quiero que también abro el otro y yo creo que si se levantó un poquito más tarde pero bueno no es que se haya levantado más tarde porque sí sino porque jazán o sea entre comillas tarde hasta fue y lo despertó a samba y le dice ebú ebú en estos días se los voy a mostrar cuando le está haciendo así va y lo despierta le jala a su oreja le hace así en la nariz y yo ala no y se lo quito pero no amigos con la salud no se puede y Juan Manuel pues ese sí se levanta bien temprano porque él se va a trotar todos los santos días se va a trotar y llega aquí como a las ocho ocho y diez más o menos va llegando aquí a la casa y pues así amigos estamos por aquí ay yo sí tengo como sueños que a mí entre las cuatro y las seis de la mañana no sé por qué es el sueño más rico y delicioso que uno puede tener en la vida uno no quiere que nadie lo despierte esa hora uno como que está en el mejor momento de su sueño díganme si no díganme cuál es la hora de ustedes donde más les da sueño donde no quiere que lo desperte nadie que no lo toquen que está durmiendo rico y delicioso así pegadito con su almohada escurita díganme colóquenme en los comentarios bueno y pues empecemos este día amigos por aquí lo primero que voy a hacer es que voy para la sala porque están solo los chiquillos allá vine a traer las tazas de los quelos que habíamos comido y me voy a colocar a editar el video para hoy porque ayer no hice nada, nada es nada vamos, 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 ¿qué haces? está solo ya vino el otro por acá, hay otra de miedo un buen hermano del carajo, mire está venteando jazán porque tenía calor acá dentro, tienta sudando ¿ya se le quitó el calor? ¿ya? me viene reído, veanlo, veanlo, veanlo como se ríe, veanlo como se ríe ¿ya? uy, pali bueno, por aquí estamos con don Hassan sí, señorita, estamos por aquí en el balcón los dos Juan Manuel y Ebube quiere estar en la sala Ebube quiere estar doblando ropa pero Hassan ya como que va a ir y me va a dejarlo Hassan venga, venga, venga es que estaba llorando mucho allá adentro que estaba haciendo calor estaba sudando ay, Dios mío, el otro es aquí años tiene 100 años, ¿por qué? porque todo el día doblé esa ropa ay, porque se demoró doblando la ropa, ya cumplió 100 años en que se cansó, que le duele la espalda que no, veanlo, el otro como se va a recostar encima vean, él se va a acostar encima suyo, vean si puede traer la ropa y con el bebé meternos un poquito no, señor, vean o bañarnos así vean, vean cuidado, se golpea aquí en ese tilo ay, no venga, mi amor, está soleándose venga, hacia acá, venga pasa si, está haciendo mucho calor pasa, venga ay, no me bueno, resulta que el día de ayer mi esposo compró esto y voy a que, a ver, lo vamos a usar de una forma diferente el día de hoy a ver, venga por ahora lo vamos a usar diferente porque resulta que yo voy a comprar una piscina de así pues chavandecita para ellos pero todavía no entonces mi esposo vio esto ayer estaba baratísimo en el supermercado y lo compró y me dijo cuando quieras lo puedes llenar de agua por dentro para que ellos queden ahí en el balcón entonces eso es lo que voy a hacer ahorita voy a echarle agua para que ellos bañen un ratico aquí porque está haciendo bastante calor bastante solo aquí todos los días hay que hacer esto vean antes estábamos haciéndolo en la bañera pero pues él ocupó la bañera ayer ¿en qué fue que lo hicimos ayer? ayer como que echaron solo agua y ya hoy pues como él lo trajo fue de noche esto así no papi en la cara no entonces vamos a llenar ahí y a ver cuándo cuándo vamos y lo estrenamos porque lo quiero ir a estrenar aunque bueno en la playa obviamente es un poco peligroso porque eso se lo lleva se lo puede llevar a uno el mar y se lo lleva por allá y creo que en estos días se ahogó alguien no sé quién fue creo que fue un ruso pero bueno igual vamos a buscar a dónde vamos a estrenarlo Ebu no así no deja lo que se llene tranquilamente y obviamente para hacer esto pues hay que tener tiempo porque uno tiene que sentarse aquí a colocarle cuidado a los chiquillos porque de ajazán se para o se puede hundir el agua lo voltea entonces yo termino mojada bueno y a ver obviamente queremos queremos comprar la piscina ¿para qué? ¿para qué Juan Manuel se meta y los cuide? ay para poderme meter yo también ¿usted? sí sentarme aunque sea ahí refrescarme el popo popo es más feo que rabo no a mí me parece que se escucha más feo decir rabo que popo no no a mí sí me parece cuando decís popo en mi rostito y rabo horrible para refrescarme ahí un rato con los niños entonces vamos a ver es que allá más adelante ya bajando al otro puente allá hay una es donde venden todo eso y es amigo de mi esposo entonces yo quiero ir a averiguarla allá pero no papi así la rompe ¿qué está haciendo? es que wekir es más frío lento Hassan no wekir es muy frío lento wekir con nada le da frío bueno y pues así quedó mi balcón ya Hassan se durmió obviamente quedó cansada de tanto manotear y manotear ahí en el agua y yo con frío obviamente les va a dar frío un poquito y por aquí estoy haciendo un poquito de un poquito no voy a hacer bastante con estos tomatotes con el tronco voy a hacer un meleme meleme un chai con huevitos para ahorita y por la tarde ya hacemos la comida fuerte por ahora vamos a hacer esto ya son por aquí las 2 de la tarde ¿cómo les parece? bueno amigos pero aquí ando sacando ropa cambiando cambiándole la maleta porque pues ya lleva varios días poniéndose lo lo mismo no y además que él igual se pone lo mismo las camisetas de fútbol entonces le cambié toda la ropa que tenía a Hassan también ya le saqué una ropa más holgadita más grande porque resulta que la que tiene ya esto por ejemplo estos boxers miren ya no le quedan bueno qué pesado y son muchos 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 que tiene ya pero no le quedan ninguno bueno o sea le quedan con el pañal le quedan muy apretados y solos pues no se los voy a poner solitos si le quedan más o menos pero igual de aquí le quedan un poquito apretados este ya no le queda bueno que ese fue el que le regaló mi cuñada este año y este le queda bien de largo y todo y es lo más de bonito el pantaloncito pero resulta que se lo colocamos y en la pierna le queda muy apretado entonces le da demasiado calor así que ni modo ya no pensé que tenía la talla aquí pero no no sé qué talla es esto pero me imagino que es de un año no sé qué talla es en todo caso me va a tocar ya regalarlo este también estoy sacándole ropita por aquí para cambiarle la ropa que tenía la maleta porque supuestamente yo había sacado ropa para medio cuando nos fuéramos a pasar ¿cierto? mientras le organizaba el closet pero pues vea ahí Hassan pues quitase el agua a Manuel y alzala y metela otra vez no pues los hinchas los hinchas del Bechitas pues Hassan también estaba celebrando véalo 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 ¿quién le dijo que pusiera las manos en la cabeza? ¡Las manos en la cabeza! atrapado o parece camisas de de la cárcel Hassan no 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 si 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 así vea míreme Sí, 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 sí. No puede, no puede hacer sí, sí. Mejor ni lo intenta. Ay, no. Bueno, pero aquí cabe echarle la limpiadita al piso. Ay, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ay, voy a ir a jugar con los amiguitos. Y Juan Manuel y yo nos vamos a ver. Vamos, la serie, una serie una serie coreana donde trabaja Juan Manuel. Ah, ¿usted no me burla de mí? Pues yo también me puedo burlar de usted. ¿Y yo por qué? Para que la vean. No, usted mantiene diciéndome bullying. Yo no puedo decir nada porque usted mismo sale como chistes malos. Caí me metí la cámara. Pues iba a coger esto, ¿ve? A ver, ¿cuándo estamos viendo? Una que se llama... 2521. 2521 se llama. ¡Hazán! ¡Hazán! Ay, oye, que le da miedo irse. Y miren, deja la puerta abierta. A ver, vea. ¡Hazán! ¡Ah, Hazán! No, ciérrela que yo escucho aquí si usted toca. Ciérrela, ciérrela. Miren. ¿Lo quieres hacer? ¡Ay, cuida con las manos del niño! Este carepán, sí joder. No le gusta cerrar la puerta. Porque si de pronto el amiguito no sale con él, entonces él dice que le da miedo venir acá, que toca la puerta y que no le abra nadie. Yo no sé qué trauma tiene el huequil de la vida pasada. Con las puertas. Siempre llora que no le cierre la puerta. De las vías pasadas. Ah, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando se quedó afuera. Pero es que no le hayan abierto la puerta. No le abrieron la puerta. ¿Por qué no le abrimos la puerta, según usted? Pues porque él en ese tiempo no sabía tocar. Ah, pero no es que no le llamaba abierto. No se quedó afuera. Pero no es que no le... Es que el papá le dijo que bajara, que él se lo iba a llevar. Y Huequil como que se demoró en bajar y cuando él bajó, el papá ya se había ido. Sí, entonces él pensó que Huequil se había entrado otra vez. Entonces Huequil se quedó. Y yo lo he vuelto y tiró una chucolatina. Tira una chucolatina en la mano chiquita. Supuestamente le iba a llegar hasta el siguiente. ¡Ya va! Ahí está tocando. Entonces, de Jedia quedó con el susto que no le abran la puerta. ¿Qué pasó? Fueron a hacer un tour y no está. ¿Y sus amiguitos, los que juega usted en la calle, no están tampoco? Bueno, ahorita salen, entonces. Ahora que salgan ellos. Cierre ahí. ¿Y yo acaso me estoy burlando de usted? Hagájelo más. Usted dice que no. Ahorita ellos salen ahora, más tarde, papi. Es que mire el solazo que está haciendo. Está muy aburrido. Va a coger el computador. Puedes la ponerse un ratito. Un ratito. Mientras va a salir. Estos niños, entre más tienen, más aburridos mantienen. Vea. Vea, todos los juguetes allá acumulados. Vea, vea. Una, dos, tres. Allá, otra caja ya. Es que no puedo sacarlos. ¿Cómo que no puede sacarlos? Que usted no quiera sacarlos otra cosa. No, es que están abajo. Yo le había sacado la caja. Usted sacó los carritos. No, pero le dije que no jugara con ellos aquí porque Hazán de pronto les mete la boca. Entonces, él tiene que ir. ¿Y cómo puedes arreglar el mouse? Ah, para que veas que su mamá es una... Soyla. Mi nombre es Soyla. ¿Sabes cuál es Soyla? No. Soy la que lava, la que plancha, soy la que cocina, soy la que limpia, soy la que arrepara, soy la que de todo. ¿Qué? ¿Qué? Y yo soy en los buscar códigos y también yo soy... ¿Usted es Soylo? Sí. Porque la vez pasada y encontré los zapatos de Juan Manuel. Todavía le estaba sacando en cara la encontraba de los zapatos. Pero ahora el otro también estaba buscando... ¡Ay! Cogió los guayos de Uwekir, vean. Él ya se agacha. ¡Ya se agacha! Se agacha y alcanza los zapatos. No. Vamos, vine. Vamos a ver la película. Ya, ahorita sí lo dejo. A ver la serie. ¿Ya qué estamos hablando esto? Cogió los dientes allá. Ustedes vieron a Uwekir como de zapea solo. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes zapea solito. Juan Manuel compró dos cepillos. ¿No? Un paquetico de cepillos. ¿No? Venían dos. Pero usted tiene el culo y yo soy la niña. Pero sí, vio que sí fue usted. Vio que sí fue usted. Entonces, Juan Manuel usó uno y el otro se quedó allí. Se estaba guardado. Y él tiene crema dental aparte. Entonces, Uwekir le sacó el cepillo y sacó la crema dental y la dejó en el baño. Entonces, Juan Manuel lo estaba buscando. ¿Veis un cepillo a mi papá? Mentirosa. Y voy a le preguntar, ¿qué es que? ¿Quién sacó el cepillo? ¿Cierto que fue usted? No diga mentira. Y me dice, no, yo no fui. Le digo yo, ¿de qué color era el cepillo? Para cogerlo así rápido. Le dije yo, ¿qué color era el cepillo? Rojo. Y me dice, y cayó. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira el color. Sí. Claro. Porque el cepillo era crema dental. ¿Cómo no? El cepillo estaba mojado. Hasta la crema dental. Y con crema dental. Y la crema dental y el cepillo estaban en el baño. Yo no puse allá, si usted se te pilla hasta allá. Ah, pero ¿sí vio que sí lo cogió a usted? No. Ya, ya. Yo no puse. Pillado, pillado, pillado. Cuando él aprendió por aquí a abrir los cajones, yo empecé a colocarle esto. Y él no lo podía sacar. Ahora. Él es muy inteligente. Ahora ya lo saca. Vea, vea, vea. Sáquelo, pues, sáquelo. No lo había sacado, pues. Sácalo. Ahí no lo puede sacar porque está enojado. Pero normalmente él ya lo saca. Bueno, por aquí les voy a mostrar algo. Que me he burlado de mi esposa anoche. ¿Por qué? Resulta que él me llamó y me dijo, ah, bueno, él está vendiendo unos zapatos, ¿no? Que venden enseguida en el local donde trabaja. Entonces ahí siempre sacan promociones. Entonces yo me digo, cuando vaya a una promoción yo te voy a llamar y te voy a mostrar para que me diga si los quieres o no. Pero ahí venden todo lo que venden ahí es en euros, ¿no? Estos negros. Y le dije yo, no, blancos me gustan más. Los negros no porque me parecían como de escuela. Entonces le dije, blanco, blanco. O estos que son color beige. Le dije yo, no, blancos, blancos. Ah, blancos. Bueno. Y luego yo mostro otro. Ah, o hay azul, azul oscuro o rojo. Y yo, no, blancos, quiero blancos. Y yo ya estaba dormida. Yo estaba, yo quiero blancos. Entonces, bueno, después de él llegó y me trajo los zapatos que yo le pedí. Bueno. Venían estos blancos. Cuando más adentro. Venían estos negros. Entonces los miro yo y le digo yo. ¿Es que usted quiere que yo me vaya a estudiar? ¿Por qué? Pues obviamente en Colombia, o no sé si en toda parte. Uno para el colegio o para la escuela usa zapatos negros así. Así. En el diario. Le digo, si no me pregunte. Porque él siempre me pregunta. O sea, me trae lo que yo quiero, pero siempre me trae lo que a él le gusta verme puesto. Entonces, bueno, sí. Por una parte bien, porque me trae dos cosas. Y por otra parte, pues siempre me trae algo a su gusto y algo a mi gusto. Entonces, pues me estaba riendo mucho porque me decía, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? Y siempre va a hacer lo que te da la cara. ¿A ustedes no les ha pasado? Que su esposo le pregunta, ¿quieres esto? Y le quiere meter por los ojos a uno lo que ellos quieren. Y es como que, ¿pero estos están muy bonitos? ¿No te parecen bonitos? Y yo, no. Pero mira, pero ¿esto qué? Y yo, ¿qué? Entonces, siempre me los metió, estos. Por aquí ya terminé de hacer la comida. Yo hice el arroz. Por aquí hice hígado con corazones. Y por allá todavía y me lemme. Y, pues, ninguno tiene hambre todavía. Así que, vamos a ver televisión. Son las 4 de la tarde. Y vine por aquí a saludar a mi cuñada porque no la había visto desde que llegó de Áncara. Entonces, por aquí ya estoy aquí en la cocina. Le estoy ayudando por aquí a picar perejil. Ella colocó, creo que a una carne. Vamos a apretar de estos deditos. Y vamos a hacer la comida aquí el día de hoy. Yo ya dejé comida hecha en mi casa. Ya dejé listo Juan Manuel. Y por allá en el salón está Ebu Bequir, la San y la sobrina de mi esposo. La hija de mi cuñada. Y por acá está mi cuñada. Están por allá conversando. Mientras mi esposo y el cuñado, el esposo y mi otra cuñada y mi otra cuñada. Se fumaron cigarrillos. Bueno, voy a terminar por aquí. Y seguimos conversando. Por aquí, llegando a la casa. Son las siete y media de la noche. Y pues ya nos vinimos, amigos. De donde mi suegra. Le saludo a mi cuñada. Ay, se me cogió un sueño. De alimento. Ebu Bequir se quedó allá. Mi esposo ya se fue a trabajar otra vez. Porque hoy le toca hasta las doce y algo. Bueno, vamos. Ay, menos mal que había dejado comida hecha para Juan Manuel. Así que ya tenía que haber comido. No sé cuál es el pinto. A ver si me abre. Sí. No sé cuál es el pinto. 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 Gracias por ver el video.